Pregunta a tus ojos, pregunta a tu boca, que lo que no seré tu piel, que lo siento a tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, me ríe, me gusta el sol, cuando besan los ojos y sumo, sumo de nervios de pensar, que pudieras tocar, tu alma, pregunta a tu alma, como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me lo haces pensando, cuando que me quieres, soñando junto a ella, me ríe, me gusta, me gusta, me ríe, yo quiero subir, mi amor, yo quiero subir. También poder tocar Mi cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta valerse y pensar Lo que me quieres Soñar un poquito que es mayor Y el placer Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta valerse y pensar Lo que me quieres Soñar un poquito que es mayor Y el placer Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta